Preparate Brinca Ahí baila Brinca Vamos en Jucho Brinca Brinca Ahí baila Todo bruto Vamos en Jucho Brinca Everybody higher Haya Everybody higher Haya Brinca Ahí baila Todo bruto Vamos en Jucho Brinca Brinca Hey Hey Prepárate Vamos en Jucho Prepárate Get ready Get, get, get Brinca Ahí baila Ahí